Tras cumplir con la totalidad de actividades programadas por el mes de la conservación y la recuperación del ambiente y sus recursos naturales, en acto público se premió a los ganadores de los concursos en la Plaza Daniel Alcides Carrión con la presencia del primer regidor Martín Solís Adriancen en representación del alcalde provincial Rúdica Yuppegora, el gerente de gestión de medio ambiente Andrés Cajachagua Castillo y el gerente de desarrollo económico Juan Egusquiza Villanueva. Los concursos desarrollados fueron dibujo y pintura Mi Ciudad Limpia en los niveles inicial y primaria, argumento y debate 2016 Mi Ciudad Limpia entre los estudiantes del nivel secundario. El amor por el área verde tiene premio donde participaron instituciones educativas del ámbito del distrito de Chaupimarca, asimismo las madres de familia de los diferentes comités de vaso de leche también estuvieron presentes en el concurso de vestimenta y pancartas con material reciclado. Andrés Cajachagua Castillo, funcionario de la comuna provincial, resaltó la participación de los padres de familia, docentes y estudiantes en los distintos niveles educativos. Sí, efectivamente el día de hoy hemos hecho ya la premiación a lo que corresponde a las instituciones educativas que han participado en el concurso de pintura, han participado en el concurso de lo que es la protección y conservación de sus áreas verdes, asimismo los concursos de debate y las manifestaciones que se tiene dentro de las autoridades educativas, esto mediante un debate ambiental, que el cual también en la institución educativa, las ganadoras han sido realizados premiados. De la misma forma tenemos también lo que corresponde al concurso de pancartas y vestimenta con material reciclado, esto dirigido a las mamitas de las diferentes bases de los vasos de leche, que también han sido entregadas las premiaciones como corresponde, y sobre todo agradecer a toda la participación de todo este conjunto de organizaciones y las diferentes partes sociales, ya que nos han llevado y nos han conllevado a mejorar nuestras actividades programadas en el mes de la conservación y mejora del medio ambiente. A su turno el teniente alcalde Martín Solís Adriancén felicitó a las madres de familia de los diferentes comités de vaso de leche por su destacada participación. Nuestra municipalidad no ha querido solamente desarrollar el 5 de junio como el Día del Medio Ambiente, sino que hemos visto por conveniente aperturar más espacios de sensibilización de nuestra población en su conjunto, es por eso que hemos convocado a los vasos de leche, por ejemplo, a las instituciones educativas de los tres niveles, a fin de que con nosotros, a través de la pintura, del dibujo, del arte, de las pancartas, también nos ayuden a compartir con sus maestros, con sus padres de familia, con la sociedad, con importantes el cuidado y la preservación del medio ambiente. En este contexto hoy hemos hecho las entregas respectivas, algunas tienen que ver con obras y bueno, también hemos hecho llegar una cocina, por ejemplo, a los clubes de madres, lanas finas para que ayuden a su tejido y a su esfuerzo. Entonces, es un trabajo en conjunto que estamos realizando desde esta gerencia. Todos los trabajadores del área de limpieza recibieron sus implementos de seguridad personal para que puedan desempeñar su labor adecuadamente. El regidor Martín Solís Adriancen, en representación del alcalde provincial Rúdica Yupegora, acompañado del gerente de gestión de medio ambiente y servicios locales y del subgerente de conservación de medio ambiente, residuos sólidos y mantenimiento, fueron los encargados de realizar la entrega. Jorge Villarreal Tapia, subgerente de conservación de medio ambiente, dio cuenta que se les entregó las botas, zapatos, overoles, gorras, guantes, mascarillas, capotín, entre otros accesorios. Bueno, el día de hoy hemos cumplido con entregar a cada uno de nuestros trabajadores del área de limpieza pública, tanto del turno de madrugada como del turno de tarde, sus implementos de seguridad personal que consiste en las botas, los zapatos, también la mascarilla, un capotín, también todo lo que concierne para la seguridad personal, a fin de que nuestros trabajadores también estén asegurados para que cumplan de manera cabal su función a partir de las 3 de la madrugada hasta las 11 de la mañana y el turno de la tarde de 3 a 11 de la noche. Esperamos haber cumplido a satisfacción un poco tarde, pero le queremos brindar la seguridad que el caso requiere a cada uno de nuestros trabajadores. De la misma forma, el primer regidor de la comuna provincial, Martín Solís Adriancén, resaltó la labor que cumplen los trabajadores de limpieza. El personal de limpieza es el brazo derecho y es parte de la imagen de la gestión. Cuando las calles están sucias, critican al alcalde. Es por eso que nosotros tenemos un compromiso con los trabajadores, no solamente de que lleguen sus remuneraciones al mes, sino que tengan sus EPPs y tengan las condiciones, porque puede perjudicar su salud cuando no tienen la mascarilla, no tienen un moverol, no tienen un guantes. Entonces, estamos haciendo la entrega de estos instrumentales que les va a ayudar a hacer más eficientes su trabajo, pero también estamos cumpliendo con la dotación de leche y otros que necesita nuestra población, porque estamos muy preocupados en el cuidado de su salud. Otra forma de motivar el buen desempeño de las labores, se entregó dos canastas con víveres de primera necesidad a los trabajadores. Agradecer por los implementos que nos da y a la vez también reconocer, agradecer bastante al señor alcalde que en esta gestión no hubo discriminación de mujeres, nos abrieron las puertas para trabajar y decirle mil gracias por esto.